¿Cuál fue el viaje de la calle 28 de Julio? Una oficina chiquita, yo me había hecho, y de día cuando levantaba, era como un chapadro que levantaba, ponía el colchón atrás y así que atendía a la oficina. De noche bajaba, era el colchón, era mi habitación. Y ahí empezamos con Mirta y la hermana, y fuimos, empezamos para adelante, fuimos y fuimos, después entró otra persona más, que era Nicola, que estuvo muchos años también conmigo, como veinte y pico de años. Yo para eso ya me estaba haciendo allá en las cinco esquinas, y después de ahí nos vinimos para acá. Son casi tres mil metros, con las oficinas más. Y bueno, ahora estamos en la construcción de la nave aquella que estamos haciendo en el parque industrial, y se logró, lo hice. Yo vine acá y hoy no había 18 mil habitantes, así que te imaginas, crecimos junto con Madre. Somos Fortín República, la distribuidora patagónica más importante de herramientas portátiles y pesadas, artículos de seguridad industrial, maquinarias y abrasivos. Realizamos venta por mayor y menor, con el mejor precio del mercado. En nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, situada en el macrocentro de la ciudad de Puerto Madrim, usted encontrará la más amplia gama de productos. Una esmerada atención y el mejor asesoramiento técnico. Contamos con más de 30 años al servicio de la industria de la región patagónica, y desde su nacimiento, la empresa se orientó a la atención netamente industrial y profesional, cubriendo todos los rubros de la industria que existe en la región. Nuestra estructura actual es 10 veces mayor a la original, siendo esto un estricto resultado de la visión de la empresa compartida con nuestros principales proveedores, con quienes trabajamos desde nuestro nacimiento. Con más de 50.000 ítems en stock, 1.100 clientes activos, 550 proveedores activos, flota de 10 vehículos propios, sistema de capacitación constante, con un promedio anual de 17 capacitaciones internas y externas en los últimos 3 años. Somos una organización con el objetivo de agregar continuamente valor en la cadena de abastecimiento a nuestros clientes en calidad, productividad y precio. Fortin República. Insumos para la industria. Creciendo día a día. Fortin República. Fortin República. Gracias por ver el video.